El rostro de Jesús Terminado la obra, el rostro de Jesús, viene a mi mente la interpretación, la cual plasmaré en otro lienzo para su mejor entendimiento. El búho representa el dominio de Dios que ejerce sobre la oscuridad, ya que Dios creó nuestro mundo en la superficie de profundidad acuosa, donde existe oscuridad. El rostro de Dios, de Dios Padre, es la representación simbólica que Dios nos muestra que nos hizo a su imagen y semejanza. Dentro del cuerpo de Dios, nos muestra simbólicamente la creación de nuestro mundo a los continentes reflejados, representados por animales. En su corona, Dios nos muestra la verdadera apariencia de sus ángeles. Cuando Dios los mandaba a la tierra, podían tomar forma humana. También vemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de nuestro Dios, de nuestro Dios Padre, representado por una paloma, y bajo ella la cruz, y una luz que emana entre la paloma y la cruz, anunciando la venida de Dios a la tierra. Y bajo ella, el abismo, representado por seis lazos, formando una especie de canastía en la oscuridad. Es ahí donde caerán los espíritus malos. Las otras dos señales, Dios nos muestra la boca de los volcanes, con un seguro, la cual, en su debido tiempo, serán quitados. Y ahí serán arrojados los anticristos, los que contradicieron a Dios. Dentro de ella, se encuentra el lago de fuego. También podemos ver otras dos señales, los dos transportadores celestiales, ascendiendo de la tierra, mostrándonos que estuvieron en la tierra, dejándonos vestigios del poder de Dios. Las otras dos señales que se encuentran suspendidos, son las que aparecieron últimamente en el cielo, y que fueron vistos anunciándonos sucesos que están escritos en la Biblia. Es la señal que entramos en el comienzo de la última etapa, y que nos preparemos, porque para Dios nunca es tarde para arrepentirse. En nombre de Dios, empezará la obra. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, algo sucede, algo sucede, a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, a veces me siento de mí, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, cántalo, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar. A veces, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, tengo aquí suerte y vida, por eso quiero escalar. Siento de mí, ya no voy a llorar. Siento que a través de mis obras, Dios me utiliza, ya que el hombre, no solamente con palabras, llega al verdadero contenido del mensaje de Dios. Dándonos la oportunidad de abrir nuestro corazón, nuestra mente, y no aferrarnos al miedo de perder la vida en tiempo de pandemia. Olvidándonos de la existencia de un Dios creador, esperanzados en una vacuna milagrosa, se equivocan si queremos vivir más en este mundo, ya que no somos inmortales. Solo vas a darle una verdadera fe a Dios, pedirle sabiduría para cuidarnos y de poder conducir nuestras vidas. En este mensaje, Dios nos ofrece un camino de luz, de vida eterna, un tercer cielo. O ser arrojado al lago de fuego y caer al abismo donde existe una verdadera oscuridad. Donde existen seis lazos que son barreras que representan al 666. Este es el momento de envenernos, ya que estamos en el comienzo de la última etapa de la venida de Dios. Dios no busca santos, Dios busca pecadores para perdonar. Este es el mensaje divino de Dios, de Dios nuestro creador. Bendito sea el Señor, peores cosas vendrán, pero con nuestra fe a Dios, Él será nuestro escudo, nos mantendrá siempre de pie. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.